El gobierno de Montería dice tener ya listos los diseños del primer colegio agrícola para la zona rural. La información fue revelada por parte de la administración, junto con el ministro de Agricultura Rodolfo Osea, quien se comprometió a apoyar todas las causas en beneficio de la ruralidad. El primer colegio agrícola de Montería se construiría en el corregimiento del Cerrito. A eso le estamos apuntando, por eso este gran pacto que se firmó hoy con el ministro y también con el acompañamiento de la directora de la agencia rural, también el viceministro, también el banco agrario. Va a ser fundamental para ese gran apoyo que requiere nuestro campo monteriano. Otros proyectos agrícolas, piscículas y porcículas también se anunciaron para otros corregimientos y veredas de la ciudad de Montería, así como obras de pavimentación en placa huella y puntos digitales para llevar conexión e internet a la zona rural.